¡Hola a todos! ¿Qué tal? Muchas veces me preguntáis últimamente por mis productos para el cabello, qué productos utilizo para el cuerpo y tal, y al final pues he decidido enseñaros qué hay en mi ducha y así os enseño un poco todo lo que utilizo. Lo primero y más básico, pues un gel de baño y un shampoo. Llevo tiempo utilizando estos y me gustan muchísimo. Son de la marca Drasambi, se compran en farmacias y son cosmética ecológica, natural, me gusta muchísimo, de verdad, me está gustando un montón esta gama y empezando por el gel lo tengo vacío porque lo he metido en otro botecito que me llevé de viaje porque me encanta e incluso es que lo he ido metiendo en varios. En uno que se lleva a Rodrigo a jugar al fútbol porque le ha encantado este gel, otro que yo me llevé de viaje y en otro para incluso lavarme el rostro porque me ha gustado tanto la suavidad que tiene y cómo te deja la piel, lo respetuoso que es, que me gusta muchísimo para la piel del rostro. En realidad está indicado para el cuerpo, pero ya os digo, para el rostro me gusta muchísimo porque este es un gel de baño de oliva con aceites esenciales de mandarina y lavandín y está especialmente indicado para pieles secas e irritadas y lo que hace es calmar e hidratar. Por eso me está yendo también para el rostro y al final me lo estoy echando yo ya por todas partes porque me gusta muchísimo la sensación que deja. Es un líquido, bueno es un gel realmente, totalmente transparente y tiene como una sensación de entre gel y aceite, no sé, me gusta muchísimo la textura que tiene y ya os digo que me está yendo fenomenal. El shampoo que es de la misma marca, lo mismo, de Drasambi se compra también en farmacias y este es de rosa de mosqueta con aceite esencial de geranio y está indicado para cabellos secos y castigados y lo que hace es regenerar y reparar. Me gusta también muchísimo, también es un tipo gel transparente, huele, el otro nos lo he dicho, este, el gel huele como, no sé, muy natural, es que huele a plantas, me gusta mucho esa sensación, no sé. Y este otro igual, huele también muy natural a rosa de mosqueta, sí, pero no es un olor muy fuerte a rosa que a mí no me suelen gustar, es un olor que es bastante llevadero y lo que os digo, me gusta mucho porque al ser para cabellos secos tiene un poco la misma textura que el gel, es así como medio aceitoso es que en realidad no es aceitoso la palabra, pero bueno, que se nota que tiene aceites esenciales y para el cabello te da la sensación de que te estás aplicando un producto dos en uno de estos que son shampoo y acondicionador porque te deja el pelo súper súper bien, no te hace falta luego ponerte ni mascarilla, ni acondicionador ni nada a no ser que lo tengas fatal, que entonces a lo mejor sí que te tienes que hidratar un poquito más. Ese shampoo lo suelo alternar con este otro que es de Mercadona y este sí que es un dos en uno, es un shampoo más acondicionador y este es anti caspa y es para cabellos normales a secos, o sea que lo que hace es hidratar bastante. Este huele, no sé cómo deciros, al típico shampoo de H&S, anti caspa, pues a esos. Huele bastante bien y este la textura es como más densa, pero va genial también. Y yo por los cambios hormonales estos entre el acné, el embarazo y todas estas cosas, pues hay veces que sí que me sale así un brotecito de caspa. Hay veces que me sale brote de caspa con el cabello más graso y otras veces me sale con el cabello más seco. Ahora es esta segunda vez con el cabello más seco, así que este me está yendo fenomenal y lo mismo, solamente me aplico este producto, no hace falta que me aplique después ni una acondicionada, ni una mascarilla ni nada porque ya me deja el pelo muy muy bien. Aún así, hay veces que tengo el cabello muy muy seco, las puntas muy estropeadas o que quiero una hidratación extra, pues lo que hago es aplicarme esta mascarilla. Es de mis favoritas y esta es de L'Oreal El Vive y es la Total Repair 5, que me gusta mucho, me gusta el olor que tiene, me gusta la textura que tiene. Es una mascarilla que me funciona muy muy bien y esta depende. Hay veces que sí que me la aplico en la ducha y mientras a lo mejor me voy esfoliando el cuerpo o depilando o cosas así, pero me gusta mucho aplicármela con el cabello seco, dejármela actuar a lo mejor una hora, dos horas o lo que pueda y después ya enjuagármelo en la ducha directamente. Porque hay veces que no me gusta estar mucho tiempo en la ducha porque siento que derrocho mucho agua, aunque lo tenga apagado realmente el grifo, pero no sé, estar tanto tiempo en la ducha como que no me gusta. Y esa mascarilla pues me gusta para eso, pero realmente cuando tengo las puntas así bien como ahora y tal, solamente me la aplico una vez al mes o así porque no me hace falta más. Hay veces también que para la hidratación del cabello suelo alternar esa mascarilla con aceites, en este caso con aceite de coco o con aceite de almendras dulces, que luego os enseño un poquito más en profundidad porque para lo que más lo utilizo es para el cuerpo. Otro jabón que utilizo para el cuerpo y que es, bueno, para una zona más específica, no para la zona íntima, es este que también es de Mercadona y me va muy muy bien. Llevo años utilizándolo y me parece muy respetuoso, me encanta la textura que tiene, el olor es muy suave, me gusta muchísimo y me va fenomenal. Para la depilación que hago en la ducha siempre me ha funcionado muy bien cuchillas de este tipo. Yo era de utilizar la de la marca Venus de Gillette pero encontré esta de Carrefour muchísimo más barata y hace exactamente la misma función, funciona muy muy bien y me encanta y ya no he dejado de comprarla. Es exactamente igual, puedes comprar el cuerpo que te viene con uno o dos, no recuerdo, cuchillas y luego tienes los recambios de las cuchillas que también son mucho más baratos que las Venus de Gillette y ya os digo, a todo el mundo que se la he recomendado, le ha encantado. Las cuchillas vienen así, no recuerdo muy bien cuál es el formato que está ahora, puede que dependa del Carrefour que esté en tu ciudad, pero puede venir así, Carrefour Lady, o puede venir así, Carrefour, aquí no viene Carrefour, viene Les Cosmetics, y lo mismo Nectar of Beauty, Satinés, bueno, que puede venir cualquiera de estos dos formatos pero que es el mismo. Para cuando me hidrato el cuerpo antes de salir de la ducha, uno de los productos que utilizo es este, que antes no me gustaba nada, es el Nivea bajo la ducha, este en concreto es el Q10 Plus reafirmante y pone que es para piel normal seca, lo que os digo, antes no me gustaba nada, lo compré por probarlo y lo que no me gustaba era que tenía que esperar, es decir, tenía que aplicármelo por todo el cuerpo, esperar un tiempo y luego enjuagármelo. Y eso, como esos tres pasos ya me incomodaban un poco, me gustaba más aplicarme un aceite y no tener que esperar a nada y ya poder salir de la ducha, ¿no? Y al final he encontrado otro uso que me ha encantado. Lo que hago es aplicarme este producto por todo el cuerpo pero sin incidir en el masaje y después con un guante de cream de estos como este, que yo, estos son muy baratitos y lo que suelo hacer es utilizarlo, lo lavo un par de veces y ya lo tiro y me compro otro porque pues tampoco merece la pena estar teniendo esto que al final genera muchas, bueno, acumula muchas bacterias y tal, de estar ahí en la ducha, mojado y eso. Utilizo este guante de cream para aplicarme ese producto o más bien para extenderme ese producto y a la vez ir esfoliando todo el cuerpo. Me ha encantado esta forma de utilizar ese producto porque quería gastarlo pero no me gustaba la forma de utilizar lo que se supone que hay que hacer así que yo le encontré esta otra manera. Y me encanta porque además de esfoliarme todo el cuerpo por utilizar el guante de cream lo que hago también es a la vez hidratarlo porque este producto pues te lo acaba hidratando también un poquito. Y otra de las formas de hidratarme el cuerpo antes de salir de la ducha es utilizar aceites. Con la piel mojada me aplico uno de estos aceites y ya directamente salgo y me seco la piel a toquecitos con la toalla para no arrastrar el aceite. Este es aceite de coco, se vende en Mercadona y este a temperatura ambiente suele estar sólido dependiendo de la época pero normalmente pues este lo tienes que coger, derretirlo en las manos y luego ya aplicarlo por todo el cuerpo. Este otro es aceite de almendras dulces que también me encanta y este me va a venir muy bien también para usarlo con Jorge. Me gusta muchísimo esta marca, ya os digo, va muy bien. Huele bien también, no huele en exceso. Y este sí que está en formato aceite, no tienes que derretirlo a temperatura ambiente entonces a veces es un poco más cómodo de aplicar. Estos son los productos que hay actualmente en mi ducha y que llevo utilizando unos meses y me gusta muchísimo esta rutina. Así que nada, espero que os haya gustado. Podéis comentarme por aquí que hay en vuestras duchas y vamos cotilleando todos y a lo mejor nos podemos ayudar también un poquito entre todos. Y nada más, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!